Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidades, 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 sexualidades. Clasificación B15. Este programa funciona en la investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Por Cristo, la Virgen y el Niño, que la tierra se mueve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mujer? ¡Marina! ¿Qué dice? Dice que es un mal augurio que la tierra se mueva. No puede seguir de Nochtitlan. 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 para seguir. No pueden seguir. Mal aire. Dios mexicas fuerte. ¿Creéis que la tierra se ha movido a causa de los demonios mexicas? Diz que no. ¡Ante obedecerme! Fernando, no. Amigos, no ataca al amigo. Sin totonacas, capitán no te mostitan. No te mostitan. ¡Sí, te mostitan! ¡Hacedlos marchar! No quede el totonaca. ¡Obedeced! ¡Hacedlos marchar! Vamos. ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Sí, te mostran! ¡No! ¡No! ¡Sí, te mostran! ¡Yes, te mostran! ¿Qué tanto dicen? Que los indios le tienen miedo a uno de los dioses de los mexicas Por favor, no seáis supersticiosos Marina, vos que conocéis el catecismo ¿Creéis que los dioses de los mexicas son superiores al nuestro? Sí, Vichilopostli, mucha fuerza ¿Y dónde habéis dejado la fe? A la mierda, a ese Vichilobos y sus ídolos Pero padre, bien sabemos que hay demonios en el mundo El mismo Jesucristo fue tentado por uno Escuchadme bien, solo hay un dios Y es el nuestro, y gobernará esta tierra ¿Comprendéis, Marina? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y el muro en la colonia. Los niños hicieron en México y en Tóatlán, y eliminaron a la colonia. La ciudad de Tóatlán es de la colonia, y el pueblo que indiferentó. La colonia es de México y en la colonia. La colonia es de Tóatlán o del lópez. La colonia es del carro de Tóatlán, y el pueblo de Tóatlán es del agua. El pueblo es del Perú. El pueblo es del México. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Capitán Coltés! Capitán Coltés! Capitán Coltés, venid! Capitán Coltés! Capitán Coltés! ¿Qué pasa? ¿Escuchad? ¿Qué es? Eres bueno seguir. ¡No! ¡No! ¡Muy bien, Marina! ¡Mano, Julio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la Guerrero para el Mundo, desde el Salón Los Ángeles, lunes a viernes, 23 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú, haces mi tirlan. Venga, vale, vamos. Venga, vale, vale, vale. Venga, vale, vale. Venga, vale. Gracias. ¿Qué? 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 y te padecen amun cuacos y sin o a mi ya te muestis que malinzin, cani tío ¿Eh? ¿Pero un poco? Venga, arregando. ¿Pero un poco? 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 ¿Pero qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde está el bosque? No hay nadie. ¡Vamos! 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 y nos vamos a hacer un buen whisky y nos vamos a hacer un buen día. ¿Cómo se hace el día? ¿Cómo se hace el día? ¡Suscríbete al día! Capitán, disculpe la interrupción No lo haría si no creyese que fuera importante Decidme ¿Habéis notado que Moctecausoma se refiere a vos como Malinchi? Yo creo que la India intenta suplantarlo, robar su ánima Supercherías, déjame en paz No solo eso, Capitán A veces, mientras traduzco para vuestra merced Puedo notar que la lengua habla de más ¿Qué insinuáis? Que veo que Marina habla de más con Moctecausoma y los principales En ocasiones es necesario decir adiós a nuestro hogar Salir a buscar nuevas tierras En busca de oportunidades de desarrollo Poder establecernos Y seguir generando un beneficio Para las comunidades de origen Y de destino Día Internacional del Migrante Las mujeres somos acosadas Discriminadas Juzgadas Golpeadas Violadas Asesinadas No podemos hacer como que no pasa nada Como que es normal Porque no es normal Si ves a una mujer asustada en la calle Acompáñala Si a tu compañera de trabajo la acosan No te calles Si a tu vecina su esposo la golpea Ayúdala No estamos solas Nos tenemos a nosotras Es por ti Es por mí Es por todas Movimiento Ciudadano El movimiento de las mujeres Capitán Noticias de la corta Para Capitán Hernán Cortés Me cago en todo ¿Qué sucede? El sinvergüenza de Velázquez Me acusé de traición Pero si le hemos enviado cartas al rey Y regalos Además os hemos nombrado gobernador Y he enviado al maldito de Puerto Carrero El lameculos de Narváez Ha desembarcado en la costa Ha mandado por mí Para ser llevado a Cuba Y ser juzgado por traición A ver A ver Es por todas las mujeres Y ser juzgado por la muerte En el frío Y ser juzgado por la muerte Y ser juzgado por la muerte en Castelteca. ¿Qué te mató? No te mató en el patio. No me mire a nadie. No te mató en Tlenkineki en Castelteca. No te mató. ¿Qué te mató? Te mató. Te mató. Te mató en Tlenkineki. Y no me mató. Egh, pues te mató en Tlenkineki y Nosotrás. Te mató en Tlenkera. el placer y el pé. ¿Esta mató? ¿Otigmatia? O ni mitzilwi, ma hay, o neguaz que nican. Moneki, ma kekintisktiaske nican in altoepetl. Y en uitzilopochtli, kikualitas in moyolo popolukatli. ¡Suscríbete! 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 Jerónimo, ¿dónde está Marina? Necesito que vos y ella se presten cuanto antes para ir a la costa. ¿Dónde está mi lengua? No lo sé, capitán. ¿Cómo que no lo sabéis? ¿Hace cuenta que no la habéis visto? Desde anoche. No durmió en el campamento. ¿Por qué no me habéis dado noticia? Es una india, capitán. No es de fiar. Quizás haya huido. ¡Impecil! La necesito. La necesito para ir a la costa. Buscadla cuanto antes. Sí, capitán. Buscadla por toda la ciudad, si es preciso. Convocad a los soldados. Vamos. Los soldados. Los soldados. Los soldados. Los soldados. Los soldados. Los soldados. ¡Suscríbete! No se le puso a Dona Luisa. ¡¿Campo a un día, Marina?! No me lo puso a ti. ¿Campo a un día? Y no sé si te lo puso. Así que se te ha convertido en la vida. ¡Suscríbete a ver el día de ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué le puso a tu mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os dejo cien hombres, Pedro. Dejadme más. Nunca se sabe con estos indios. No puedo. Necesito aniquilar a Narváez. Así lo haré, capitán. Reforzad su vigilancia. Capitán. Es la lengua. Los mexicas la he capturado. Y la han sacado de la ciudad. Juan, preparad mi caballo. Jaramillo, venín conmigo. Como caer de los soldados. ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social Fregamos y fregamos y lo logramos Inscríbanos ya Gobierno de México Cine del Once presenta Ciclo Comedia de Oro México de mis recuerdos Hoy a medianoche Alina Hace un calor de los mil demonios y os bebede un poco de agua Decidime la verdad ¿Queríais escapar de mí? ¿Queríais abandonar a vuestro capitán? No Yo no ¿Y sois leal? ¿Qué es el leal? Que no me podéis engañar Marina no engañada, capitán Mexica es robada, Marina Leal Prende esa palabra Doña Marina ¿Cómo ha dicho que se llamaba esto? Aguacate Aguacate Es magnífico Juan No le quitéis la visa de encima de la lengua Como ordene, capitán Yo quería ser parte de la guardia real Pero no me aceptaron por feo No vayas emborracháis Sí, creo Marina Venid aquí Venid Sentados ¿Sabéis que eso es muy importante para vuestro capitán? No 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 lo sabéis Tenéis los ojos más hermosos que jamás he visto Vos Y yo Juntos vamos a conquistar estas tierras, ¿comprendéis? Nuestro capitán Nos necesita Sois mía Sois mi lengua Música No, no, no. ¿Qué tal que se embarazo? Tanto camino, todavía quiere correr. No puedo correr ese riesgo. No puedo correr ese riesgo. No puedo. Vení. Vení. Descansa. ¿A dónde ir? Si venceda a Nilvaez. Volveremos a Temoestitan. ¿Malina también? Por supuesto. Os vendréis a donde yo vaya siempre. No puedo vivir sin vos. No puedo. No puedo. No puedo. No, 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 no. ¿Viste que te acuerdas de un chico me cuatle que me padeguía en el caftán del Váez? No, no, no. No, 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 no. No hay nada. ¿Nelli? ¿Pero ver que quieres vivir con los animales? Los niños son a mi lugar. A mi lugar no hay lugar. Esto es, pues, su vida. ¿Qué? El Señor es un hombre que nos ha convertido en un hombre que nos ha convertido en un hombre. Chimocholo Y Tling Tekakis J. Ashton Le Kikisli ¡Marina! 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 Es Viruela Uno de los que venían de los barcos Le ha contagiado No le queda mucho tiempo Se esparcirá como un mal aire por estas tierras Si no queman pronto el cuerpo Al final Jerónimo tenía razón Uno no se puede fiar de una India Capitán decidió luta después de Tenochtitla Capitán no tened palabras Yo Vos no tenéis palabra, Marina Malina, id a casa Yo soy vuestra casa Yo, Hernán Cortés Vais a donde yo diga No os dejaré libre hasta que comprendáis lo que es lealtad Queremos lo que soy No tenéis de qué preocuparos No diré palabra Por Dios santísimo Si Hernando no es nadie El rey de España no lo quiere Cuba no lo quiere Su mujer no lo quiere Nadie lo quiere ¿Sabéis por qué? Por traidor Marchaos ¿Qué esperáis? Melina no es el Tlaydola ¿Te has amarrado, Juan? Hay una muerte en Tenochtitan Tenemos que volver Tenochtitan no Tenochtitan, sí No tengáis miedo ¿Y en el Vais? ¿Eda Tenochtitan? No A la Villa Rica de la Veracruz A ser juzgado ¿Y cuáles son los cargos? Traición ¿Traición? ¿A quién, Hernando? A vos ¿Vamos? A la Villa Rica de la Veracruz ¡A la Villa Rica de la Veracruz ¡Cañaos, por Dios! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Me lo dijo Jerónimo Estaban conspirando Querían atacarnos Por eso les hemos matado ¿Quiénes? ¿Los indios? ¿Los guerreros? ¿Quitaron a la Virgen María Y nuestra cruz Para rezar a sus dioses? Es verdad, Hernando Es verdad Se habían amotinado Y ese nada No dice nada No hace nada ¿Quiénes? ¿Quiénes? Amo Ostechukokemiak Vanamu Te te cu*** Tima amalti Ximozencagua Malienzi Cuítlava Y canoxequete Te cu*** Te smictizke Agilak ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes?